CDPEC presenta Marketing, Administración, Tecnología Es lo que necesitas en tu negocio El que tenga tienda, te da toda esa información ¡Iniciamos! Este es su programa, El que tenga tienda Transmitimos desde la Ciudad de México A través de unerradio.mx Grupo Namedios, comunicación que trasciende Mi nombre es Víctor Ramírez Y tendré el placer de acompañarles Al lado de mis fabulosos y extraordinarios compañeros Que tenemos casa llena aquí en Unerradio La mesa, faltan lugares en esta mesa Para todos los que están aquí Empezamos por las damas La maestra Abigail Fragoso, buenos días Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Pues una vez más aquí, ni siendo el que tenga tienda Hoy sí vine, señor Ramírez Bienvenida, bienvenida Gracias, gracias Tenemos invitada especial el día de hoy Gracias Yo creo que ya es la invitada, señor Víctor Así es, invitada especial Carlos Gutiérrez, buenos días, ¿cómo estás? Bien, mi estimado Víctor Buenos días, maestra Abigail Bienvenida nuevamente aquí a su programa Qué bueno que nos hace el favor de acompañarnos No, qué bueno que me invitaron Bueno, ya sabe que ¿Y que aceptó? ¿Y que aceptó venir? Sí, la invitación siempre está hecha A todos nuestros invitados que hemos tenido Siempre está hecha Y quedan las puertas abiertas Porque nos platican cosas interesantes A sí mismo la maestra La maestra El día que quiera venir Están abiertas las puertas ¿Cuándo quiera venir? Buenos días, mi estimado Jonathan Fernández ¿Cómo estás? Buenos días, Vic Muy bien, buenos días, Abigail Buenos días, Carlos ¿Cómo están, amigos? Radioescuchas Buenos días, Vic ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Muy bien, muchas gracias Ya, ya viendo la orilla de la semana Viernecito Y pues ya, ya, ya Para recuperarnos de ese largo fin de semana Que todavía se siente el peso Pero listísimos ya Bueno, pues nos platicamos, amigos Que el día de hoy vamos a tener un espacio deportivo De la central Y también vamos a platicar de un tema bien interesante Y bien importante Que en ocasiones no les damos esa Valga la redundancia No les damos esa importancia La puntualidad en el negocio La puntualidad personal y la puntualidad en el negocio Así es que no se vayan No se despeguen de unerradio.mx Porque estamos por iniciar Este es su programa El que tenga tienda Regresamos Ahora sí, vamos a iniciar Porque tenemos Harta información deportiva Avísenme Harto deporte Harto deporte Ahora sí, vámonos Vámonos, Recio Estuvimos desde el día martes Fútbol Desde el martes 17 de septiembre Viste Retomamos la Champions La Champions Va, va, va Al cliente lo que pida Aprovechenme hoy que estoy en los controles Aprovechenme, aprovechenme Hoy les puedo complacer en lo que quieran Hoy un nuevo torreo de la Champions Con bastante participación de jugadores mexicanos Y con buenas expectativas para muchos de ellos El martes jugó el Nápoles Contra el Liverpool El actual campeón Gana el Nápoles Anda pues No, pues bueno Empezamos, empezamos bien Ahí quién juega El famosísimo Chucky Lozano Aunque no anotó gol Pero con muy buena participación En su primer partido de Champions Perfecto Bueno, pues ahí está el primero mexicano El día martes El Ajax con Con el Machín Y el Lilium Live El I Ajá Bien Y luego Al Lil Pues obviamente No la hizo Hoy ganabas esa música de Ford Uy, vale Uy, vale Diría un comentarista de Ay, perdón Es que por subirle tanto ¿Qué les parece? ¡Aaah! Esa Esa sí es música para mis oídos A ver, déjenme ver si la podemos dejar A ver Ahí está Ahí está Bueno, de fondo Se la voy a dejar para que se emocionen ¿Vale? Es que de repente se me sube sola Es que es como con Garibaldi Tengo una bolita que me sube y me baja Entonces, mira Es que se me sube Es que es la Champions Es la Champions Válidos El Ajax Por ahí, ¿qué más tuvimos? Chelsea y Valencia Rompieron Quimielas Ganó el Valencia Sí, le fue a ganar a domicilio A domicilio al Chelsea El Barcelona Que empata con el Borussia Dortmund No, espérame Otro también Inter, Slavia, Praga Estaba el Inter Pero en la lona, amigos 90 minutos 0-1 Y en el minuto 93 ¿Ese fue el martes también? También fue el martes También fue el martes Bueno, pues ahí está Bueno, pues ahí están Los del Inter de Milán Después ya el día martes Los más representativos Pues el 2-2 de la Juve De Cristiano Ronaldo Contra el Atlético de Madrid Del Rostro Herrera ¿Qué tal? ¿Qué tal, eh? Estuvo muy buena participación, amigo No inició de titular Lo metieron de cambio En el segundo tiempo Pero fue un cambio Revolucido al estilo Simeón Y gol al minuto 90 Del mexicano Herrera Del mexicano Rostro Herrera ¿Qué tal? De la chacha Así es, así fue Esos son los más Los más llamativos Bayern Múnich Pues 3-0 Normal al Real Madrid Al Estrella Roja Ah, no, sí, cómo no El Real Madrid Que bueno En plan Ajenas a París Y no estaba Neymar Y no estaba Les faltaba No No estaba No estaba Neymar No estaba Mbappé No estaba Cavani Pero tuvieron Pero tuvieron con Di María Dicen que para que la cuña apriete Tiene que ser del mismo palo Dos pepinazos Dos goles del fideos De Di María Muy buenos Por cierto Y el Madrid Arrastrando el prestigio Así es Bueno, pues ahí está Esto sucedió el día miércoles ¿Algún otro partido interesante El día miércoles? Y ahí el del Bayern Leverkusen Contra el locomotivo del Moscú Rompió también Quinielas 1-2 Ganó el locomotiva En la casa del Bayern Leverkusen Ah, sí Sí, así es Exactamente Sí Hubo Hubo Una goliza Hablando En la Champions Hubo Por tercera vez Una goliza Buscamos en otros planetas Lo que nos cuidamos Un equipo ruso Ah, claro Sí Contra un equipo Este Perdió el game Ajá Y quien le puso Esa repasada Ahorita te voy a decir ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué? Bueno, ok Mientras lo buscan Pues platicamos De los del martes El día martes Pues también hubo Por ahí una goliza Del Basel Contra el Krasnodar Y luego El Sevilla Del Chicharito Contra el FK Carabaj Te equivocaste Mi amigo Fue el salpuro El que le metió Seis goles Al Genk No El Basel Cinco cero Estoy diciendo Estamos hablando Del martes La goleada Que acaba de hablar Pero pues no lo tienen A la mano papá Pues yo me estoy adelantando Ya regresa Ok Seis a dos ¿Quién? Y ayer el Basilea Efectivamente cinco a uno Así es Así es Bueno Entonces ahí están Platicar también Del Sevilla Del Chicharito Que debutó 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 con el Sevilla Debutó en la UEFA En la Europa Europa League Perdón La Europa League Y pues debe ser Un golazo al ángulo Que metió el Chicharito Ojalá y de esos Tenga mucho La verdad es que es un buen mexicano Buen jugador Ojalá y que sí Por el bien del Sevilla Y por el bien de él Por el bien del fútbol mexicano También el examericanista En la Champions Sí con el Ajax Sí con el Ajax Sí en la victoria Que tuvo 3 a 0 Sí, 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 bueno Bueno, en general Fue una buena jornada Una buena semana Para los mexicanos Vale, entonces Pues ahí está Y comentar La super noticia Cruz Azul campeón Cruz Azul campeón Así como lo está escuchando Así como lo está diciendo Víctor No, no, no Poquito faltó, eh Espérame Poquito faltó No, no, no O sea, estuvimos a punto Porque iba ganando 2-0 Al minuto 88 Y le metieron el 2-1 Y ya sabrás Que se viene la de Dios Los de siempre Y terminaron ganando 2-1 La final de la De la Leeds Cup Que se jugó en Estados Unidos Nahuel, no Nahuel Nahuel Pan es otro Nahuel Pan es otro Nahuel El portero Nahuel de los Tigres César Méndez César Méndez César Méndez Del Cruz Azul Sí No, no, no Tremenda, tremenda O sea, fue Ya, ya, ya O sea, fue definitivamente No, fue al 94 Fue al 94 Fue al 94 En sí ya O sea, en esa jugada Sí iba a terminar el partido Ya estaba así Casi, casi El árbitro Por pitar Cuando de repente No, pues que hubo un codazo Allá atrás Porque la jugada estaba A 50 metros Estaba al otro lado Es más, no hay tomas claras Hay una toma de atrás De la portería Que se ve lejana Y es donde se ve Cómo va el portero del Tigres Y pero lo caza Al jugador Al delantero de Cruz Azul Y se le deja ir Pero hasta como que agarró Un pulso y brincó Y con el codo Sa sobre su cara Y la verdad es que Hubiera sido una Una agresión Para aquí Aquí en el fútbol mexicano O en cualquier otro lado En cualquier otro torneo De tres partidos Por lo menos, eh Lo van a castigar Pero para Para torneos internacionales Pero pues ahorita Por lo tanto no Es decepcionante No creo No, no creo No, 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 no Son torneos diferentes Así es Así es Oye, aparte Aparte fue muy decepcionante Como ver a un portero Tan bueno como Nahuel Hacer eso Hacer ese tipo de Bueno, ya, ya Dejemos a Nahuel Y a los Tigres Que no Que es el equipo más caro Del fútbol mexicano A podría armar dos Muy buenos equipos Pero pues no da una Ni modo, vamos a revisar La liga, la liga mexicana Que hoy arranca ¿El torneo? Hoy arranca el torneo mexicano Así es Exactamente con el Atlas Retomamos la liga Atlas Toluca Atlas Toluca ¿Vamos a hacer quiniela? Sí, sé ¿Quién va? Voy a Atlas ¿Quiniela de refrescos? Pues sí, ¿no? Bueno, pues de algo Ya hay que empezar Una quiniela Pero sí, ya Ya traerla Buenos días Ya despertada No, es que veo Que se apasionan mucho Maestra ¿Tiene usted los partidos Del día de hoy? No los tengo Atlas Toluca Tengo otros datos Bueno, Atlas Toluca ¿Qué le parece? ¿Con quién va? Este Pues yo creo que el Toluca Toluca de visita Bueno, ya dijo la maestra ¿Ustedes? Toluca igual Atlas Dos Atlas, dos Toluca Veremos ¿Morelia, Guadalajara? Ah, está bueno En Monarca Empate En Morelia 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 también Morelia empate Ok Viene después Eso es Eso es Ah, únicamente el día de hoy Hay dos Son dos Son los dos de hoy Para el día de mañana Pues ya tenemos otros datos Atlético San Luis contra Santos Santos San Luis local Local Santos Ok Santos también Santos, va Monterrey, Puebla En Monterrey En la real lógica Debería identificar Monterrey ¿No? Puebla Ahí sí, Puebla Ah, nada más por llevar la contraria Yo voy con el señor Barriga Cuando decía Monterrey Necaxa, León Necaxa, León 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 No, voy Necaxa Clásico en Aguascalientes Voy, voy Necaxa Va de local Pachuca, Tijuana Va a estar bueno también Tijuana Híjole, no Yo creo que Tijuana Bueno, a ver Ya veremos América contra el superlíder ¿Quién es el superlíder? Querétaro Querétaro El Querétaro América contra los gallos En el Azteca Oye, por algo se fue el señor Nieto ¿No? Sí, pues sí Ya, ya, ya Ya son líderes allá en Querétaro Mira Fue a dirigir Fue a dirigir a los gallos blancos Y mira dónde andan Cambió del Del Toluca Y ahora el pobre Toluca Que anda dando Pero lástimas ajenas Esta semana Hoy, hoy sale el bigotón Hoy, hoy, hoy lo pronostico Grábenme esto, por favor El bigotón El bigotón El bigotón Deja, deja su cargo Vale Bueno Eso sería para el día de mañana Entonces, pues prepárense Y el dominguito Pues ya nada más cerramos por ahí Eh Perdón Pumas Cruz Azul Pumas Cruz Azul El partido más atractivo Partido más atractivo De la, de la jornada ¿Vale? Parte Cruz Azul Mediodía Mediodía en CEU Pumas Ay, Dios Cruz Azul Mira, yo quisiera que Yo quisiera que los dos perdieran Pero, yéndome al fútbol Yo creo que Cruz Azul ¿Sí? Ok Empate, yo me quedo ¿Juárez Veracruz? Ay, muy bueno ¿Cuántos le va a meter Juárez al Veracruz? Veracruz Veracruz Ah, Veracruz dice la maestra, ¿eh? Esas son sus contreros No, Veracruz no da una Bueno, pues a ver, veremos ¿Qué tal si en Juárez Se quita el zapato? Yo espero que las personas Que nos quiten en Veracruz Cuanto el dolor De la, el Que se quita el corazón Ah, no, sí, pues han estado jugando mal La verdad, es que sí Cuestiones administrativas y todo ¿Cómo decís eso? Pero bueno, ok Bueno, pues ahí está Ahí está la nota deportiva ¿Cómo te fue en tu partido, Jonathan? Bien, amigo Goleamos 10-5 Ay, este sí es ganador Ganador Es como el Querétaro Sí, goleamos 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 porque yo anoté tres goles ¡Ay! Tenía que decirlo Y se dijo No, nosotros perdimos 5-3 Ya nos echaron del torneo de consolación ¿Cuándo pierden? Ah, perdieron Perdieron, sí, ahí sí No, perdimos Oye, pero los van a seguir invitando Sí, sí, sí Ah, bueno Para que se cooperen para el cartón de cerveza Bueno, perfecto Entonces, pues ahí sí te van a invitar No, 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 está pendiente Porque yo ya está Yo ya conseguí la cancha Ya nada más es cuestión de que ustedes tengan Oye, deberían de hacer así su partido Y que también participen los de una radio Bueno, pues igual hacemos algo Igual, mira, si quieres hacemos un torneo Ándale También como un torneo relámpago Bueno, mira, vamos a pensar lo que les parece Vamos a pensarlo y ya lo vemos Ahí estuvo la nota deportiva Pero de todos los deportes del día de hoy ¿Vale? Pues vámonos con una cancioncita Vamos a escuchar a la adictiva Después de ti ¿Quién? Recuerden que es viernes de Sin Yolanda Maricarmen Anda, pues la escuchamos En este su programa El que tenga tienda Es lo que dicen por ahí Escuchamos a la adictiva Con después de ti ¿Quién? Entonces, limón a la herida ¿No? ¿Le parece o no? Tú eres el operador Tú estás ahí No, bueno Entonces, no creo que le parezca Uy, qué la Ya se está quejando Ya se está quejando Ya hay quejas con el operador Ya no deseo Es tu primer día como operador principal Y me, mira lo que me dicen ¿Por qué vamos a hablar de la puntualidad? Por eso estamos hablando de la puntualidad Cierra el micrófono, Carlos A ver, ¿cuál es el micrófono? El número, dame el número, por favor No, cierra el antes de que diga alguna Sí, sí, sí Alguna de esas de que tú eres de chocolate Y no, ya sabes que se sabe varias Se sabe varias Siempre la aplico, ¿verdad? No, hombre En los 150 programas va a haber 150 bloopers solo de él No, 150, 125 para mí Y eso que nada más ha estado como un mes y medio Y eso que nada más ha estado tres programas No, hombre, bueno Pues ya vamos a ponernos serios Ya, tranquilos Pues es viernes Ya, tranquilos Vamos a ponernos serios Vamos a hablar de la puntualidad De eso sí es total seriedad, responsabilidad ¿Qué otro adjetivo le ponemos? Puntualidad en el negocio Formalidad Es un valor y una actitud Actitud, valor, dice la maestra, formalidad ¿Qué más se les ocurre? También yo creo que tiene que ver mucho con la parte del profesionalismo Y de cómo quieres proyectar hacia las demás personas Porque la puntualidad siempre va a hablar pues más que mil palabras respecto a ti Digamos a lo mejor ya como en una cosa más establecida en el negocio Pues la puntualidad de los empleados Sí, claro O la puntualidad cuando haces alguna entrevista de trabajo Sí, así es Yo creo que deberíamos establecerlo Y bien lo dice Abil Aquí lo vamos a enfocar a los negocios Que nos han enfocado Pero debemos establecer una base en cuanto a que es una actitud humana Así es Y también cultural Bueno, de eso vamos a hablar ¿Qué les parece si empezamos como estructurando el asunto? ¿Cuál es la problemática que se genera cuando uno es impuntual? Tanto personal como en el negocio Pues mira ¿Qué pasa? A ver, vamos a la parte personal y después vamos al negocio Que es lo que nos atañe En la parte personal yo creo que quedas mal ¿No? En este caso porque la puntualidad como te digo Habla más que mil palabras o dice mucho de tu personalidad Así es De ti como Víctor Ramírez De ti como Jonathan O de mí como Abigail ¿No? Y cuando una persona llega impuntual Te estoy hablando que 10 con 1, 10 con 2 Ahí dices no, pues obviamente que llegue impuntual a lo mejor algo raro ¿No? Sí, claro Pero ya en cuestión, digamos que un poco más a lo mejor profesional Laboral Laboral Te puede llegar hasta ocasionar algún problema ¿No? En este problema pues ya está un Sí, claro Un despido de tu trabajo Sí, así es, hay lugares donde las políticas, las políticas de trabajo son tres retardos Y tres retardos si te equivale a un, este, a una falta ¿No? Y recuerden que la ley federal del trabajo después de tres faltas no justificadas Ahora sí, avala que te despidan sin problema alguno Ajá, con una causa justificada No, yo creo que no es cultural, es cuestión de hábitos Yo veo, yo veo cuestión cultural y el hábito se forma a través Pues sí, pero mira, por ejemplo, ustedes que tienen hijos Si, yo supongo que ustedes son muy puntuales, ¿verdad? Este, si tú le dices a tu hija o si tú le dices a tu hijo Oye, tienes que estar a las nueve de la mañana en la escuela ¿No? Así llueva, truena, relampaguee Sí, claro Lo que tú quieras A las nueve de la mañana hay que estar en la escuela Es una cuestión de hábitos Porque atrás de toda, de toda esa, este, decir Oye, tengo que llegar puntual O atrás de ese horario Hay una cuestión de procesos Para poder llegar a cumplir en el horario indicado Si tú un proceso ya lo llevas inadecuadamente Como el de te levantas tarde Te metes a bañar tarde No desayunas Cinco minutos Este, te sale cinco minutos después de tu casa Y es un procedimiento malo Que te va a llegar, te va a dar pie A que llegues impuntual a tu cita Así es Pero yo sí concuerdo en que es algo cultural O sea, a final de cuentas tus hábitos O sea, se van generando por la cultura Porque si lo hace Juanito Lógico, aquí entramos como persona cada quien Si decidimos ser puntuales o no Pero en general el mexicano Es conocido en el mundo, ¿eh? O sea, el mexicano es conocido en el mundo Como impuntual Personas que llegan a hacer negocios a México O sea, dicen ¿Sabes qué? Nos vemos mañana para desayunar a las 10 de la mañana Personas que vienen de otro país Y ellos están 10 en punto O antes de las 10 Y el mexicano a qué hora llega Ay, como cuarto para las... No, 10.45 No, no, no O sea, lo normal es que llegues media hora después Y todo mundo Y tranquilo, o sea O sea, llegamos y tranquilo Hola, ¿cómo estás? Y saludando Ni te apenas Y así tú lo puedes ver con mucha gente Entonces, si es una cuestión cultural inicialmente a nivel macro Pero ya después a nivel micro, a nivel personal Pues ya depende de cada uno Y ahí entramos en cuestiones de responsabilidad Cuestiones de integridad personal Eso tiene que ver con ser una persona íntegra Yo te voy a compartir algunas de las tres cosas que hemos tenido aquí En el caso del estado de... La primera vez que llegan A mí me lo dijeron No quites a determinada hora Porque no van a llegar Ok Y esto es una cuestión cultural del estado Así es Literal No quites a determinada hora porque nunca van a llegar ¿En dónde dice esto? En el estado de Campeche Ah, pues que nos escriban las personas de Campeche Que nos están escuchando Esto se los comparto Y sí, efectivamente Mucho pasa en el resto del país La cuestión de que el hábito de la persona está muy importante No, yo insisto Yo creo que es en todos lados Sí, es cultural Acuérdate O sea, cuando te invitan a una fiesta No sé si todavía la fecha Digo, a mí ya no me invitan a fiesta Dicen, si ya saben cómo soy ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Ya no me invitan ahora ¿Para qué me invitan? Sí, ya no me invitan Entonces, no, digo En las invitaciones de hace muchos años O sea Sí, yo recuerdo Yo recuerdo el día que me casé Pues le poníamos O sea, la misa era a las cuatro Pues es a las tres y media, ¿no? Te esperábamos en la ceremonia religiosa En la iglesia Del Señor Del Sagrado Corazón A las tres treinta ¿Por qué? Porque la misa es a las cuatro Y ya todo el mundo sabía O sea, es cultural Definitivamente O sea Entonces, aquí ya entramos nosotros Como personas a hacer la diferencia Es un hábito personal La puntualidad Más allá de llegar a ser Pues a un De llegar a un tiempo exacto Más bien es Una parte de denotar Lo que una persona es Es el orden Es la preparación Es la seriedad Es el interés que tienes Por lo que vas a hacer Y principalmente Es un prestigio Que tienes tú como persona Yo te lo voy a poner así Como que es una virtud De coordinarse cronológicamente Para cumplir una tarea requerida O satisfacer una obligación Ok Una obligación Y creo que es Forma parte de los hábitos También Bueno ¿Ustedes sabían que hay una teoría De la impuntualidad? A ver, a ver Platíquenos de la teoría maestra Investigaciones Investigaciones Pues esta teoría de la impuntualidad Es cuando por ejemplo Alguien te llama O sabes que tienes alguna cita Digamos a las 10 de la mañana ¿No? Y te dicen Este Llego en 5 minutos Obviamente Esos 5 minutos No son reales Son 5 minutos Son 15 minutos Después De tu hora de llegar O sea que llegarías Como a las 10 Con 15 minutos Cuando te dicen Dame 10 minutos ¿A qué horas creen Que pueda llegar esa persona? No ¿Ahora después? No A ver ¿Ahora? 30 minutos después de la hora Sí Cuando te dicen No tardo Voy enseguida ¿A qué horas creen Que vaya a llegar la persona? 15 minutos No Como 2 horas No, no tanto No, no tanto ¿No? ¿No? 45 minutos ¿Cuándo? Cuando te dicen Estoy aquí ya Dando la vueltecita Tres pasos de ti Ya casi te veo ¿Estás dando la vuelta A la central? Todavía no sale ¿A cuánto tiempo Estará esa persona? 55 minutos Yo la tiene No, esa es la teoría De la impuntualidad Porque obviamente Pues a todo el mundo Nos ha pasado Que por X o por Y Circunstancia Vas retrasado Y te están Llame, llame, llame ¿No? O ya dónde estás Este Te estoy esperando Desde hace 3 horas No, ya estoy aquí Dando la vueltecita A 3 semáforos Obviamente pues No estás a 3 semáforos Ni a la vueltecita Estás a 55 minutos Pero ahí Esa teoría De la impuntualidad También te llevó A otro punto Y mentir Ah no, claro Volvemos a lo mismo Integridad Integridad Bueno, ya para cerrar Esta cuestión personal Y meternos al negocio Nada más tengo que comentar Por aquí una regla de oro Que me encontré en internet Dice, fíjense Pongan mucha atención Chiquillos y chiquillas Si estás 5 minutos antes Estás a tiempo Si estás a tiempo Ya estás tarde Si estás tarde Ya no estás Mira nada más Lo que nos dice La puntualidad Significa orden Disciplina Respeto Responsabilidad Actitud positiva ¿Vale? Es el alma de la cortesía Entonces Tomando la cuenta de eso Pues ahí podemos girarlo Hacia los negocios ¿Qué pasa cuando tú En tu negocio A veces abres Dices, sabes que voy a abrir A las 9 Y abres 9 y media Pues generas una incomodidad Con los clientes Porque finalmente Tú ya les Ya les creaste un hábito De compra Y un hábito de un horario Los descontrolas ¿No? Yo siempre he dicho O sea, si tú dices Voy a abrir a las 8 de la mañana El negocio debe estar abierto 7.58 Porque sí, de verdad Habemos clientes Yo sí he andado así buscando O sea, ya van a ser a las 8 Esa tienda la abren a las 8 Me voy allá a las 8 Y a mí me gustaría Me gustaría ya encontrarla Entonces, si de ustedes En sus negocios Tienda, farmacia, papelería Del negocio que ustedes quieran Café, internet, estética El que ustedes tengan a la mano Bueno, no que tengan a la mano El que sea de ustedes ¿No? Bueno, digo Que tengan a la mano Como clientes Me refería yo Es horario familiar Es horario familiar Oh, qué pasó Oh, qué pasó Avísenme Avísenme Déjame mutear los micrófonos Ahí sí, avísenme Sí, ya vi Pues avísame No, de acuerdo al negocio Con el que contemos Pues si establecemos un horario Hay que respetarlo Hay que estar 2, 5 minutos antes Porque el cliente Ya empieza a buscar A esa hora el servicio Y aquí, ¿qué pasa? Si tú empiezas a abrir 8.05 8.10 Otro día hables a las 8 Y un día que te levantaste Muy madrugador Quieres abrir No, hoy voy a abrir Más temprano Porque quiero vender más Abres 8.04 ¿Qué va a pasar? No, pues nadie Pues ni un alma Porque pues saben Que tú nunca abres ahí Más bien Seguro, seguro Pues hay como a las 8 20, 8.30 Ya abrió O sea, le generas eso a la gente Entonces Yo creo que es una de las principales problemáticas Sí Sí, incluso hasta en el cierre En el cierre de tu negocio ¿También? Sí, sí, sí También Toda la gente se da cuenta Toda la gente ya te tiene Como dice Avi Le creas un hábito a la gente Para que Desde la mañana Ellos ya saben Ah, ya son las 8 Me voy con Abarrotes Pulanitos La esperanza La esperanza Abarrotes de esperanza Por favor En el cierre También le creas Un hábito al cliente ¿Por qué? Porque así creas También la expectativa De que El cliente va a ver la hora Va a decir Ya son las Casi las 10 Entonces tengo que ir a comprar También Entonces también es Desde que abres Hasta que cierras Creas ese hábito De puntualidad Y esta cultura De puntualidad Y de hábitos Pues está muy arraigada En Japón Y en toda la parte Del oriente O sea Ellos realmente No conocen Esta palabra De dame 5 minutos Literalmente O sea No lo conocen Y dices Oye ¿Cómo dame 5 minutos? Debes estar a las 10 O debes estar a las 11 Aparte Porque ahí en el oriente Bueno En la parte De todo esto de Japón Ellos lo ven Como una falta de respeto Ya no es como un hábito Ya no es Ya no se forma como la cultura Ya es una falta de respeto Hacia la persona Con la que te vas a citar Hacia el negocio Con el que Al cual vas a ir De hecho es una Entonces Entonces Ellos lo ven más Como una falta de respeto Hacia las personas Que te están esperando Por eso ellos Incluso Cuando Tiendo Alguna vitrina Están viendo como No Ellos ya fijaron Como Tu ruta Y ellos lo que hacen Es fijar Caminar En subo al metro Llego a mi destino Al igual que al regreso Me regreso igual Sin traerme Sin nada Entonces Si tú ves Los japoneses Todos van como Concentrados En su camino Así es Entonces Es una falta de respeto La parte de la puntualidad Para ellos Para ellos Es una parte De crear respeto Hacia la otra persona Es más como cultura Ahora la pregunta es ¿Cómo se logra eso? Pues es que Desde la educación Ellos están formando El hábito De la puntualidad Así es Y el respeto Principalmente Es el respeto De las otras personas Es el respeto De la vida La vida está compuesta De tiempo Este minuto Un minuto Que acaba de pasar Ya no lo vamos a recuperar Ya somos un minutos Más viejos Y si tú te comiste Treinta minutos De mi tiempo Te comiste Treinta minutos De mi vida Es un respeto A la otra persona De verdad Creo que Aquí también Es el respeto Al cliente O sea cuando hemos hablado Aquí tantas veces En la mesa El que tenga tienda De un respeto Al cliente De buscar satisfacer Sus necesidades Pues esa es una De las necesidades Primordiales De los clientes A todos nos gusta Que sean puntuales Aunque nosotros No seamos puntuales Pero nos gustan Que sean puntuales Con nosotros ¿Cierto? Bueno Es que también Esa es la otra parte Que luego muchas veces Nosotros no generamos La puntualidad Sino todo lo contrario Caemos en la impuntualidad Y obviamente Pues ahí se desencadena Toda la serie De sucesos desafortunados Les voy a leer Rápidamente Antes de irnos Al corte comercial Consecuencias De ser impuntual Te genera sentimientos De culpa Disminuye tu credibilidad Con los demás Desencadena Estrés Y ansiedad Fomenta La procrastinación Y puede efectuar Tus relaciones Puede afectar Tus relaciones Personales Ahí está Pues bueno Interesante Yo pudiera rebatir Algunos de esos Creo que La verdad Bueno pues ahorita Ahorita Vámonos A una pausa comercial Regresamos a platicar De nuestras redes sociales Maestra Invite a nuestros radioescuchas A que nos escriban Por favor Escríbanos por favor A través del Facebook De CDPEC Nos pueden encontrar Como CDPEC A punto C Y ahí nos pueden dejar Todos sus comentarios Respecto a si son impuntuales No son impuntuales ¿Qué canción quieren? ¿Qué canción les gusta? O a ver si es cierto Que el señor Gutiérrez Dice que los de ¿Dónde Colima? Campeche Los de Campeche Son muy impuntuales Vale Bueno pues vamos a ver Vale Nos vamos a esta pequeñísima Pausa comercial Y regresamos A este su programa El que tenga tienda ¿Quieres seguir escuchando Y seguir aprendiendo? No te vayas Regresamos ¿Te está gustando el tema? Ya estamos de vuelta Regresamos Regresamos Después de esta pequeñísima Pausa comercial Y vámonos a revisar Nuestras redes sociales Las interacciones que tienen Ustedes con nosotros Las cuales Agradecemos El que estén al pendiente Del que tenga tienda Y de nuestro Facebook De CDP Próximamente ¿Qué tendremos? Nuestro Instagram Mi querido Vic Ay, ay, ay dolor Me volviste a dar En el programa 150 Recuerden Ahí sí Ahí sí van Vamos a lanzar Vamos a lanzar Algunos videos cortos De lo que pasa Detrás de los micrófonos Ya les recuerdo Les recuerdo otra vez La primera historia Y se dijo aquí Va a ser del señor Vic Comprándose su torta Pagada por un No poniéndome mi torta Por un servidor Por un servidor Que la verdad sí Después de haber Después de haber ganado La super encuesta Gracias a todos los bots rusos Que contraté Gracias, gracias Espérate, espérate Porque el señor Ya ganó su super torta Sí Pero Hay un pero Pero hay un conflicto Hay un pero Hay un conflicto Entre decisión Pero no hay que decirlo ahorita A ver, a ver, a ver No, no, no Somos todo oídos A ver El mero mero El manda más Quiere Quiere ver los dos logos Y decidir Con cuál se queda Así es Ganase tu torta Ganase tu torta Eso nadie te lo va a quitar Eso nadie te lo va a quitar Nada más hay que hacer la mención Me vuelven a decir Que pongan una encuesta Que jale clientes Yo nada más aviso Yo nada más aviso No, muchísimas Vuelven a poner Que cree polémica Está sonando el teléfono rojo No me importa Que suene El morado Nada más hay que hacerle Aclaraciones Que el señor Ramírez A ver, a ver El jefe El jefe El jefe El mero mero Portó por el logo blanco El institucional Entonces Aquí se comentó Ojo, ojo Es que se comentó Que vamos a utilizar inicialmente Para el fondo del Instagram Ahorita el que se ganó Y después pues va a ser un logo híbrido Que nada más vamos a ir cambiando Vamos a poder utilizar esos colores Los colores del logo perdedor Los vamos a utilizar en el ganador Pues nosotros tenemos otros datos Tenemos otros datos Tenemos otros datos Muchísimas gracias a todos los que votaron Muchísimas gracias a todos los que comentaron Y los que siguen reaccionando a nuestras publicaciones Como dice mi compañera Abigail Síganos en nuestras redes sociales CDPEC A punto C Por favor, sigan la página Sigan dando reacciones Sigan comentando Muchísimas gracias por todas sus buenas vibras Les mandamos saludos A Nubi Mariposa Ruiz Ramírez A Tania Lee Luis Ortega Leonardo Gaspar Víctor Sánchez Talona Guadalupe Montserrat Sánchez Caso Jesús Areta Reyes Alejandra Quijano Cruz Araceli Antonio Mayra Patiño Francisco Mejía Néstor de la Rosa Romero Leticia Ramos Guzmán Lourdes Gómez Tita Chely Nati GMZ Felipe Barragán Noesito Sierra R Dana Blas Y Diego Rodríguez Un saludo para todos ellos Que siempre, siempre, siempre Andan reaccionando Siempre andan poniendo like En nuestras publicaciones Entonces esperemos que también Nos sigan en nuestro Instagram Próximamente Un saludo también para mi papá Que ahorita me está escuchando Para mi amigo José Que también me está escuchando Un saludo para Josecito Un saludo para Andrea Y un saludo para todos los Un saludo, Charlie Gracias Oye, no, nada más preguntarte ¿No interactúa con nosotros Eugenia Gómez? No, ¿verdad? No Bueno, en algunas En algunas publicaciones Sí, reacciona Cierra el micrófono Antes de que diga algo Vaya a decir algo Algo chusco ¿Algún saludo? ¿Algún blooper? ¿Algún blooper? ¿Algún blooper? Un saludo para todos los Del Cruz Azul que siguen Celebrando Un saludo, un saludo Para todos los del Cruz Azul Ahora sí que disfruten Ese trienfo Fue bien ganado Y los tigres está bien Está bien para que los aterricen Estaba viendo hoy En algunas portadas deportivas Que ahora sí van a ir Por el título ¿Qué importa? ¿El título? ¿El de la copa solamente? No, el del Ah, el título ¿Qué importa? Discúlpame Imagínate a qué grado ha llegado No, no, no Ya, ya, ya No, no, no Es que está distraído No, no, no Es que cada que Cruz Azul Gana una copa molera ¿Cómo es? Es una copa molera A tal cual Cada que gana una copa molera Se vuelan Se avientan como gordita En tobogán Y ahora sí vamos con todo Y no Y ahora sí Y les pasa lo de cien Deja que primero Se metan a la zona de calificación Para empezar Para empezar También, también este Perdón compañeros Nuestros cumpleaños Se me olvidaban Ah sí, exacto Nuestros dos cumpleaños Ricardo Castro Morales Y Pablo Uviedo Felicidades 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 Espero que este viernes No se la pasen súper genial Para empezar Todo, ya saben que todo Sin exceso Todo tranquilo No manejen Si van a enfiestar Ya saben Pidan Uber Didi Un taxi Alguien de confianza Escojan al conductor asignado Pero todo con seguridad ¿Asignado o resignado? Asignado Bueno, resignado y asignado Bien dicho Resignado Resignado y asignado Bueno, yo rápidamente Quiero mandar un saludo Para mis primos Que se encuentran Allá en Perote, Veracruz Los cuales me recibieron Calurosamente En su casa Ah, un saludo Para todos de Veracruz Pues fui a visitarlos Fui a dar el grito Por allá Ah, caray Nada más Allá me fui a pasar Las fiestas patrias Ah, usted fue la de los Fuegos artificiales De Jalapa No, eso es un poquito Más abajito de Perote Ah, ok Usted estaba en la punta del cerro Estábamos en la punta del cerro Literalmente Y también pues con la sorpresa De que reabrieron Su restaurante Colibrí Y su Ah, no es cierto Se llamó Es que se llama Tienen restaurante Y restaurante bar Ah, caray Ah, perfecto Con razón estaba dando el grito Para todos los comensales Que quieran ir a comer Bueno, bonito y barato Allá Ahí mero En Perote El restaurante Colibrí Así es Estamos recibiendo Saludos de la esperanza Ah, caray De la esperanza Saludos desde la esperanza Estaba haciendo publicidad Pues ya Saludos Pidió canción Pero ya para el lunes Yo creo que para el lunes Para el lunes Para el lunes la guardamos Porque ya después de la bronca Que tuvimos en esta mesa A mí ya pidieron canción Pidieron la de Deja de la arrolladora Banda de mi mamá ¿Qué te parece? ¿Qué les parece si estas dos canciones Las ponemos el lunes? Ya, vale ¿Quién la pidió? Bueno, esa canción la pidió mi papá Para dedicársela a mi mamá Perfecto La de Deja de la arrolladora Perfecto Entonces el lunes El lunes ya tenemos Ya tenemos parrilla ahí en el lunes Entonces De canción Hay que anotar aquí en el vidrio Sí, hay que anotar Ya vamos a anotar en el vidrio Para no perder la costumbre Ajá Vale Bueno, pues vamos a regresar Y ponernos serios ¿Tienen algo más? ¿Saludos? ¿Algo más? No Bueno Pues vámonos ya de regreso Vamos a hablar Ya hablamos de la problemática Lo que genera Lo que no es Lo que no debe ser la puntualidad Pero ahora ¿Qué pasa? Vamos a hablar al lado positivo De la situación Para cerrar el tema ¿Qué pasa cuando sí eres puntual? ¿Qué sucede? La máquina sigue trabajando Sin ningún problema ¿Del curso azul? No, no, no No, que estamos serios No, es que no hablas de la máquina Eso le llevó al éxito entonces Eso fue Llegaron temprano Llegaron temprano Ya ven Ya ven Uno quiere ser serio Y ustedes no lo dejan Es que no hablas de la máquina Está bien Adelante, adelante Disculpe la interrupción Ya no voy a decir Ya no voy a decir ¿Quién no va a hablar de la máquina? Ya se puso sus moños No, yo hacía referencia con esta frase Que la máquina trabaja bien Porque no hay ningún elemento que te falte Está el aceite Está el arranque Está el combustible Y está toda la maquinaria trabajando bien Cuando tú no llegas a tiempo La máquina falla Es uno de los elementos muy importantes Es la seriedad del negocio Es el alma del negocio La puntualidad Y el respeto Insisto Es un respeto al cliente Entonces cuando tú haces eso De verdad El cliente te voltea a ver de manera diferente O sea Insisto Si tú abres 8 de la mañana Insisto con este horario Y tú estás 2 minutos antes De verdad que a las 8 de la mañana Vas a tener 10 clientes Porque ya saben O sea ya saben A las 8 ya saben que estás ahí Aparte te genera como una vibra Un poco más positiva Por lo mismo De que personalmente Te hace como Como volverte un poco más alegre Como de llegas temprano Y es como un alivio Porque muchas personas En sus trabajos Es como de llegué temprano Qué bueno Entras feliz Entras contento Entras con una vibra súper positiva Que es como generas el área En donde te encuentras Es que esa confianza De la que tú hablas Tú sabes que Ay tengo que conseguir algo Ah voy a la esperanza ¿Por qué voy? Porque ya sé que hasta ahora Ya a las 8 seguro está abierto Seguro abierto Seguro abierto Y sé que puedo estar ahí Con la confianza De que puedo comprar Lo que no pude comprar en la noche Porque ya llegué a 10 horas O no lo Se me olvidó X o Z Sea donde puedo ir Con confianza Así es De esta parte que mencionaba Jonathan del estrés Exacto Es uno de los beneficios El no estar estresado El no estar apurado Es lo que incluso recomiendan ahora Para los niños No llevarlos jaloneando No llevarlos apresurados No llevarlos con tiempo a la escuela Porque les generamos ese estrés Y eso rebota en su Pues en su desempeño Escolar Así es Entonces pues en los negocios Es lo mismo Tienes el tiempo de abrir De no pasa nada Y de hacer tus cosas De empezar a acomodar Tus utensilios Y herramientas de trabajo De una manera adecuada El otro beneficio Que yo observo aquí Al tú ser puntual Es que te evitas problemas Con los clientes Los problemas Me refiero aquí Y esto yo creo que Todo a la persona Que tiene un negocio Lo ha vivido De que Hoy Ahora ¿Qué te pasó? Ahora Ahora te quedaste dormida Ahora no sé qué Ahora te reclaman Sí Hay reclamos De los clientes Por esa situación Entonces Es evitar eso Y buscarlo Y eso Darle un giro Aunque no quieras Inconscientemente También te genera Como una mentalidad Es una exigencia Como negativo Y también pues Como decíamos Genera mucho estrés Es que tú Quiere entrar Quiere entrar a su centro De trabajo A la escuela Y pues Hay más caos Y la señora Así Señor chofer Bájeme por favor O sea Timbrando Este botoncito Y por favor Que me van a regañar En el trabajo Me van a correr Hasta la señora Entró como en una especie En pánico De crisis Porque obviamente El chofer Tiene aparte Paradas establecidas ¿No? En donde poder Descender y ascender Y esta señora Bueno Casi yo creo que Golpea al pobre chofer Por no bajarle En la parada establecida ¿No? Pero si ya tenemos Como esta serie Aparte de De sucesos repetitivos De que llegas tarde O se te hace tarde Pues oye Si ya pasaste La experiencia traumática De un retardo Pues ya no lo vuelvas a hacer ¿No? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que modificar? Para que no te suceda lo mismo Estoy diciendo Algo muy cierto Porque aunque no quieras También se vuelve un hábito Esto de llegar tarde Te estresas Mucha gente Hace un hábito malo De siempre llegar tarde Hay personas que dicen Es que yo siempre llego tarde A todos lados Hay personas que ya crean un hábito Entonces eso también está mal Hábito negativo Creas en tu persona Algo negativo De las personas Que te están viendo A lo mejor terceras personas Te ven Como algo negativo Como de no lo invites Porque va a llegar tarde O invítalo media hora antes O no le digas Porque de plano No va a llegar Entonces eso también crea Un conflicto personal Y un conflicto obviamente Como con tus círculos Veámoslo aquí En esta oficina En esta cabina Ahorita las entradas Entonces es muy complicado Entrar Ciertas entradas Lo vi ahorita Por ejemplo Con Francisco Nuestro becario Que llegó agobiado Llegó sudando ¿Por qué? Porque no pudo El transporte En el que venía Hacer la ruta normal Y él tuvo que bajarse ¿Dónde está? Y caminar 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 ¿Vale? Entonces es parte No nada más Hacer él Por último bec Consejos para no llegar tarde Para ser puntual Para no ser impuntual Yo te doy uno Que había lo comentado Ahorita Este Avi ¿Qué tienes que modificar? Tienes que modificar Tu rutina En tu persona Tú mismo tienes que modificar ¿Qué es lo que haces? Para que puedas llegar Siempre a tiempo Realmente darle Darle un valor Al cliente Y un respeto A nuestro negocio ¿Qué más? No aplicar el de tarde Pero sin sueño ¿Por qué? ¿Por qué te quedas viendo Feo así? No 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 Yo nada más vi que Viste como Vicky le hizo así No 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 Mutealo Mutealo Te estoy defendiendo No lo pueden mutear Porque está copiando Porque te ve feo Cada vez que hable Vic Mutealo Así le hizo Mira No Es que ¿Verdad No Por eso Carlos dijo En la entrada De la central Si es un poco complicado Ahorita entrar Y aparte por las fechas Pues obviamente Sí, claro No, y se va a poner Se va a poner más complicado Aquí en la central Así es que quienes visitan La central Pues tengan muchas precauciones Pues bueno Algo más para cerrar ya Tomar en cuenta ahorita Esas condiciones Que ahorita comentaste Sucesos extraordinarios Yo lo veo a veces Con las personas Que utilizan transporte público Que tú dices Va a llegar a tiempo Y luego resulta Que no pasa el camino No pasa el metro Esto Alguien se arroja Las vías del metro Este X X Y circunstancias Tomar ese Ese tipo de aspectos En cuenta Para tu planeación Como bien lo comentó Bueno, eso es con tiempos de traslado En tiempos de negocio Pues también Hay que tener mucho cuidado Igual, el turismo De PEC, AC Sigan reaccionando Sigan comentando Mándenos mensaje Mándenos comentarios, dudas Canciones, de todo Entonces ahí los escucho Continúen O más bien Continúen en unerradio.mx No se vayan Los dejamos el día de hoy Con la telaraña Después vienen Los terribles sobrevivientes ¿No? Que es viernes de desorden Y pues bueno No se vayan De verdad Sintonicen Bueno, no se vayan O sea, mantengan sintonizado Manténganse Unerradio.mx Y de verdad De doce A una y media Se pone tremendo Y también ahorita De once a doce Pues nos Nos da un programa Pues la verdad es que Extraordinario de tecnología ¿No? Sí, de la daña Pero ya le dejamos calientito A los sobrevivientes Ya saben que aquí ¿Cómo se llama? Aquí en el que tenga tienda Es la hora del rating Es la hora del rating Entonces ya se los dejamos Ya les dejamos la máquina Ya les dejamos la máquina Andando, dice Ya ahí sí llegan temprano Bueno Con esta canción ¿Por qué se vamos? Una cancioncita Una cancioncita De bronco ¿Qué te parece? Ay, papá De dolor Con esta canción Mira, mira, mira Titulada Escúchame, escúchame El día de hoy Con un tequilita Unas patadas en las espinillas Y esta canción A llorar Para hablar así, ¿no? Vamos a escuchar a bronco Con la canción que se llama Nunca voy a olvidarte Ande pues La escuchamos en este su programa El que tenga tienda Hasta la próxima El día de hoy Hemos terminado Pero mañana Regresamos con más temas Para hacer crecer tu negocio El que tenga tienda No 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 Bien Link Gracias por ver el video